¿Cómo surgió la idea de reunirse en un grupo de los mayores países productores de alimentos? El tema de los alimentos, en la medida en que había una sobreproducción, no interesaba como tema de primer nivel a nivel internacional. El problema es que, en virtud del aumento de la población mundial y de la diferenciación del acceso de la clase media a productos de mayor calidad y en virtud del encarecimiento de los productos por el exceso de demanda frente a la oferta, el tema alimentación pasó a ser un tema crítico. Si uno repasa situaciones en la historia, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Primavera Árabe, tiene que ver con que el precio de los alimentos había surgido, había aumentado. Por lo cual, en el año 2007-2008, frente al incremento de los precios, hubo una conciencia de parte de los gobiernos de la importancia de poner este tema en primer lugar. Desde la Revolución Verde, Burlau, en los años 60, el tema había sido superado, se podía todavía ampliar fácilmente la superficie, era un problema de cantidad y no de la calidad del sistema que se usaba para producir. La situación cambió, y cambió por varios factores. Como ya dije, por el aumento de la población mundial, segundo, por la nueva característica de la clase media que accede a otro tipo de alimentos, tercero, por la competencia que hay por tierras aptas, por parte de las ciudades que ocupan grandes espacios, por parte de los otros usos de la tierra, y también porque la tierra no es un bien reproducible. Entonces, la preocupación es dónde está la capacidad de producción a nivel mundial, quiénes son los países que pueden brindarla, y quiénes son los países deficitarios. ¿Y por qué Latinoamérica? ¿Cuál es el valor diferencial que tiene más allá de los recursos? Bueno, yo, más que hablar del conjunto de Latinoamérica, que de hecho es la zona en donde, si uno mira el ranking mundial, se producen no solo granos y oleaginosas en gran volumen, sino también en vegetales y en otros productos, está en los primeros lugares del ranking. Pero más que eso, yo hablaría de estos cuatro países del sur de América, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, porque sumados son los mayores exportadores netos de alimentos primarios del mundo, y es la zona en donde con más facilidad se puede ampliar volumen y superficie para satisfacer las demandas que se presumen van a aumentar significativamente en los próximos 30 años. Entonces, esto hace de esta región una región privilegiada, no solo por los recursos que tienen, las tierras aptas, agua dulce en cantidad, sino también por la aplicación de tecnología que, en un blog que se llama siembra directa y que implica una serie de pasos que deben realizarse de una manera armónica para que esto funcione bien, sino también la capacidad de gerenciamiento que se ha desarrollado en estos cuatro países. Esto hace de esta zona una zona privilegiada y que debe tomar conciencia del lugar que ocupa y hacerlo sentir en las mesas donde a nivel internacional se discuten los temas sobre seguridad alimentaria. ¿Cuál es el primer objetivo, el más urgente, que tiene este grupo de países productores del mundo? Lo primero que hemos tratado de hacer es ponernos de acuerdo entre las instituciones y las personas que trabajan en este equipo respecto a la necesidad de mostrarnos al mundo como esta región privilegiada. Y esto porque, en general, cuando a nivel internacional se habla de los temas de seguridad alimentaria, no se toma a la región como tal. Y la verdad es que la capacidad de peso geopolítico que tiene la región es muy importante, pero tiene que trabajar en forma aunada. Y esto no solo por los volúmenes que, naturalmente, Argentina y Brasil proveen, sino que Paraguay y Uruguay, como región, y en virtud del tipo de producción que tenemos, conforma un núcleo duro que, si nosotros no somos los que vamos a mostrarlo, los demás no se van a preocupar por crear esta visión. Hay un trabajo que se está presentando ahora y quería saber cuáles eran las principales conclusiones que se sacaran a partir de ello. Bueno, este trabajo es la seguridad alimentaria, el papel y las ideas de estos cuatro países. Cuando hablamos de países no hablamos a nivel de gobiernos, esto es una iniciativa privada de varias instituciones y de personalidades del sector. Lo primero que hicimos fue trabajar en conjunto representantes de los cuatro países, instituciones de los cuatro países, reuniendo información. Alguna que ya estaba publicada, otra que se preparó especialmente. Y eso fue una experiencia muy positiva porque aquí no se trata solo de mostrar, sino de crear una red. Entre países que no siempre nos ha sido fácil trabajar juntos. Entonces, esta es una primera experiencia muy positiva porque tenemos varios objetivos en común y el hecho de reunirnos los multiplica. Eso es el primer objetivo. El segundo objetivo es, estas son las informaciones que basadas en estadísticas internacionales, el Banco Mundial, la FAO, que nosotros hemos revisado como programas especiales para ajustar en algunos puntos que no estaban completos la información. Este es el dato que nosotros tenemos de lo que nosotros somos hoy y de lo que seguiremos siéndolo en los próximos 10 o 15 años, en donde la importancia del sector se incrementa. Lo segundo es, ¿cuáles son las condiciones de regulaciones internacionales que están influyendo, para bien o para mal, en la posibilidad de crecimiento que estos cuatro países tenemos? Y lo tercero es, la discusión que en este momento hay a nivel internacional sobre la gobernanza de los temas alimentarios. Es decir, ¿con qué grado de objetividad y de acuerdo se llega a definir las pautas sobre las que deben regir la seguridad alimentaria? ¿Quién provee? ¿En qué condiciones provee? ¿Cuáles son las características de la producción? ¿Con qué cuidado se deben utilizar los recursos? La tierra, el agua, etc. Eso es lo que queremos expresar en este primer trabajo. ¿Y este trabajo va a estar llegando a Londres, no es cierto? Este trabajo se ha presentado el día 31 de octubre en Asunción del Paraguay, donde hubo representantes de la gestión privada y del gobierno, el señor vicepresidente de la República estuvo presente. Se presentó el 4 de noviembre en la reunión del Consejo Superior de Agronegocios de la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo, FIES, con de nuevo representantes de la producción, empresas de primer nivel y representantes del gobierno. Se presenta ahora el 12 aquí en Cari, se presentará el 13 en Montevideo y el 6 de diciembre en Londres a través de una institución que se llama Canning House, que reúne a los países latinoamericanos, España y Portugal en su relación con Gran Bretaña. Por último, quería consultarle cuáles fueron las diferencias en que en este momento se pudo articular un grupo como este y las diferencias de la situación que por ejemplo había en los años 70 donde también los alimentos y estos países productores tenían casi o una similar importancia. Yo creo que la circunstancia mundial es distinta. La posibilidad de satisfacer una demanda creciente y una sofisticación creciente y la necesidad que ahora es plena conciencia de cuidar los recursos naturales hace el contexto diferente. No hay que olvidarse que la utilización de lo que como decía hace un rato se conoce como siembra directa solamente se aplica en el 12% de la tierra agrícola del mundo y de ese 12% el 8% es en esta zona. Lo que básicamente hace es preservar la calidad del suelo y preservar la calidad del ambiente. Un menor uso de los recursos y una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Esto es un activo muy importante de la región. Y por otro lado los países evolucionan y muchas veces la historia pasada ha tenido un peso muy grande pero hoy día los tiempos y los espacios se han reducido en parte gracias a los sistemas nuevos de comunicación y esto nos hace tomar conciencia con más claridad de qué es lo que está pasando y con qué velocidad está pasando. Si vamos a tener 9 billones de habitantes en el año 2050 y actualmente son 7 millones esto este aumento de casi el 18% de la población es algo muy significativo y la necesidad de incrementar la producción con calidad y respetando los recursos es un tema caro. Por supuesto que hay quienes tienen otros puntos de vista y quieren solucionar el tema de la seguridad alimentaria con otros recursos pero en general no se toma conciencia de la importancia de respetar la naturaleza y respetar la naturaleza no es dejarla tal como está sino es cultivarla de una manera amigable respetándola. Creo que es evidente a través de tantos años de haber aplicado la siembra directa los resultados positivos que esto trae. Perfecto bueno muchas gracias y